No hay un camino, no hay una vía, no hay un destino, no hay brújulas correctas porque siempre mira al este. Ráfagas de aires antiguos que despiertan a los locos, teatros de unas sombras que tal vez somos nosotros. Ser y morir es lo mismo que es viajar, miro al este a la mañana, me reencarno un día más. Ráfagas de aires antiguos. Ráfagas de aires antiguos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.